¡Muy buenas gamers! ¿Cómo estamos? Esto es Games and Chill y hoy estamos en un nuevo vídeo en cómo gestionar y optimizar la resina. A lo largo de Genshin Impact el recurso más limitado y el recurso común que tienen todos los gachas, aparte de lo equivalente a los deseos para tirar en el banner, es la energía o en Genshin llamada resina. Necesaria para los materiales de personaje, materiales de armas, para los artefactos y ese gran dolor de cabeza. Y ahora este vídeo viene como anillo al dedo porque nos han traído un nuevo endgame. ¡Spoiler! Se supone que en Natlam vendrá un nuevo endgame sin resina. Y se dice que, bueno, será como muy, muy lento, pero que nos facilitará recursos que se podrían anteriormente conseguir con resina. Este pequeño spoiler seguramente se comente mucho más en profundidad durante esta semana que está saliendo mucho contenido de Natlam. Pero, volviendo a todo esto, tenemos el teatro imaginario. El teatro imaginario es el nuevo endgame que, más que dificultad, más que habilidad, lo único que requieren los jugadores el teatro imaginario es resina. Y todo esto traducido a recursos. Nos requiere muchos personajes, más de lo normal, de hecho, subidos a un mínimo de nivel. Nos requiere que muchos de ellos estén medianamente bien construidos. Y si no, nos va a hacer perder mucho tiempo en re-rolls hasta que salgan exactamente los personajes que necesitamos. Y esto ha hecho que, junto con el rumor de que Natlam es posible que llegue el nuevo nivel 100, y esto también consumirá una barbaridad loca de recursos, like y dejar en los comentarios si queréis que haga un vídeo aparte explicando y haciendo un cálculo de cuánto necesitaríamos hipotéticamente de recursos para subir los personajes al nivel 100. Y like y dejar en los comentarios si queréis que actualice el vídeo de qué personajes merece la pena maxear o subir al nivel 90 o dejar al 80. Así que hoy vamos a repasar conceptos antiguos, tranquilos que será lo mínimo, porque los antiguos ya sabéis un poco la distribución de la resina. Pero también ahora con este nuevo teatro imaginario, conceptos nuevos, vamos a ver cómo realmente gestionar esta resina. Y además, si merece o no merece la pena, llegar a este punto tan tan loco de tener, creo que te piden, no sé si son 16 o 18 personajes subidos. Así que dejar un buen like, una buena utilidad, suscribiros, dejar un buen comentario para el algoritmo. Y vamos con cómo gestionar la resina y una guía actualizadísima, pero también previo a las puertas de Natlan. Pues bien, lo primero es que hay que tener en cuenta esa cantidad de personajes que te está pidiendo, pero que no tienen que estar armados, solo subidos a nivel 70. Y luego hay que tener en cuenta que la diferencia entre el modo normal y el modo difícil, que son 6 u 8 pisos, son 300 protogemas al mes, 100 del piso 7 y 200 del piso 8, que no son dos deseos. Dos deseos son 160 más 160, 320. No llega a ser dos deseos, es un deseo punto 8, que mucha gente dirá, bueno, pero un deseo al mes puede que... No, un deseo más o un deseo menos no te va a hacer sacar tu personaje favorito. Los personajes salen en pity 90 y con algo de suerte y lo normal en todas las cuentas, pity 75 para arriba, que es el sub pity. Un deseo no te va a cambiar durante un mes, que saques o no saques a Furina o tu personaje favorito. Entonces, el primer tip que os podría comentar es, no hay que romperse la cabeza. Con tener 14 personajes que ya son más de 3 equipos, lo único, construidos, y esto lo hacéis sin querer, jugando más de un año, la versión normal del teatro imaginario es lo que pudiera merecer la pena. Algo similar con el abismo, que es que básicamente a todos nos da este toque y a todos nos da estas ganas de superación, que son muy buenas, de pasarse al abismo 12 full estrellas, pero si os falta una, dos o tres estrellas, que son las últimas, básicamente perdéis 200 protogemas, que es un deseo. Entonces, son dos deseos lo que uno puede estar dispuesto a sacrificar en cuentas nuevas o medias que todavía os pueda dar problemas. Yo sé que la mayoría de personas que estéis viendo este vídeo ya sacáis el full estrellas y que este teatro imaginario no os ha supuesto problemas si acaso algún personaje que no estaba por subir, pero habéis cambiado de elemento al viajero, a Electro o a Nemo y habéis podido entrar. Dejadme en los comentarios si tenéis las 8 flores del teatro o si tenéis las 12 o bueno, el full estrellas del piso 12 o cuántas estrellas tenéis aquí en los comentarios y os estaré leyendo. Pues bien, esta resina teniendo en cuenta esta premisa tan fácil de sacrificar dos deseos al mes, tres digamos, tres deseos al mes entre ambos contenidos y realmente qué es lo que merece la pena, ahora sí vamos a explicar dónde vamos a tener que aplicar esta resina. Os voy a comentar dos ramas de prioridad y estas dos ramas de prioridad obviamente hay que entenderlas y después de entenderlas cada uno lo va a aplicar a su cuenta como mejor quiera y pueda. Por un lado teniendo en cuenta que obviamente se puede maximizar la eficiencia y otro teniendo en cuenta que mucha gente pues eso, juega por divertirse, pero en el equilibrio de divertirse está el superar los retos del juego. Pues bien, la primera rama que muchos conoceréis, entonces vamos a ir rápido con ella, es el tema de entender cuáles son los personajes que a mínima inversión te van a dar mayor resultado. Y esto es algo muy sencillo porque todos habéis visto Tier List, todos habéis visto y habéis escuchado sobre los jinetes del apocalipsis, que son los cuatro estrellas rotos, y todos habéis escuchado sobre los Must Pool, que son los cinco estrellas más fuertes de todo el juego. En este vídeo, no voy a alargarme con este tema porque hay otros vídeos hablando de ello, estarán por aquí en pantalla, gracias editores, pero el resumen es que los jinetes del apocalipsis son cuatro estrellas todos, yo ahora mismo englobaría cinco personajes dentro de estos cuatro estrellas, que son cuatro soportes y un carry, que básicamente todos sabéis que son Bennett, Xiangling, Shinkyu, Kuki, Shinobu, para los Hyperblooms, y por último el carry de cuatro estrellas más fuerte sería Gamin, y de hecho lo recomiendo mucho, hace uno ya te puede hacer todo el contenido del juego y ser muy, muy, muy poderoso. Y luego el resto de Must Pool también los conocéis, son los de siempre, son Mahida, Furina, Kazuha, como tres mejores personajes del juego, y después de esa lista podemos completarla con Xiangjung, Jelan, posiblemente Emily entre ahí también, ya tendríamos dentro de los seis mejores cinco estrellas del juego otro más, y algún otro personaje extra, pero no hace falta mucho más. Si tenéis esto, prácticamente cinco más seis que os he dicho, ya son once personajes más el viajero que todo el mundo subió al viajero de Andro en su momento, ya son doce personajes, y de los doce, si sumamos que muchos habéis subido a Nubileto, Arlequino, por lo menos uno de los dos, ya son trece, y recordando que nos prestan varios personajes en este teatro imaginario, y que los de prueba se pueden usar perfectamente, y te prestan un personaje de otro compañero o compañera, ya tenéis no solo catorce, sino que tenéis casi, no sé si son dieciséis o dieciocho los que te pide el modo difícil, con lo cual, dentro de lo que cabe, hay una rama de prioridades para esta resina, para subir esos personajes, aunque en Genshin hay casi más de noventa ya, y la gente va subiendo lo que le gusta, que es lo importante, disfrutar. Y la otra rama de la resina, es algo que también muchos recordaréis de vídeos antiguos, pero tiene nuevos, vamos a decir, nuevas reglas, ya que ahora hay nuevos modos que nos van a obligar a usar más personajes, como este de aquí, o como futuros modos endgame, que se comenta que vendrán en Natland. Básicamente, la prioridad es la siguiente, las armas, pero hasta un límite, no subáis todas las armas, porque es que hay sin resina, pero las armas, aunque parezca extraño, es lo primero en prioridad, siempre, como digo, las armas correspondientes y buenas, de cada personaje que vayáis a usar, y recordar que las armas se pueden rotar entre personajes, con lo cual, podéis tener un arma subida, que rotéis entre varios personajes. En mi caso concreto, para que entendáis el ejemplo, el midsplitter, el reflejo en las tinieblas, yo lo roto entre Bennett, por el ataque base, Ayaka y Clorinde, y lo roto porque no siempre usaré estos personajes en el mismo equipo. Clorinde no va con Ayaka ni con Bennett, Bennett no va con Clorinde ni con Ayaka, y Ayaka, pues lo mismo con Clorinde y con Bennett. No van juntos, y no jugaré siempre el tres equipos donde estén estos de aquí, así que roto este arma, y tengo por ahí una hoja afilada celestial para poner a Bennett. Por ejemplo, es un ejemplo que muchos, y recomendaría mucho empezar a hacer, para no cargaros recursos y que os sobre resina. Así que, primero en prioridad las armas, y las armas a nivel 90, por el ataque base y el subestat, que siempre te va a aportar al personaje, y el ataque base se multiplica por el ataque porcentual, y todos los buffos, y es uno de los stats más importantes para todos los personajes. Después de las armas, los talentos. La gente a veces se olvida de los talentos, y tiene a su furina y a su nubile en nivel 90, pero los talentos los tiene a nivel 6 o a nivel 5, y estás poniendo una barbaridad de daño increíble. Los talentos, al menos uno, el más importante por personaje, sí que hay que subirlo como mínimo a nivel 8, pero es uno por personaje, y de esta manera, tendrás el personaje totalmente eficiente y operativo, para poder hacer su trabajo correctamente, y no preocuparte porque sientas que te falta un poquito de daño. Así que, en segunda prioridad, los talentos. En tercera prioridad, después de los talentos, pero de la mano con los talentos, porque hasta que no asciendes al personaje, no te permite subir los talentos, los niveles de los personajes, y esto es algo que creo que todos ya conocíais anteriormente, muchos personajes requieren un nivel 90, sobre todo los que escalan con vida porcentual, porque la cantidad de vida que ganas no tiene sentido, así que, todos los de vida, pues Furina, Yelan, Nubilet, Jutao, y futuros personajes que vayan con vida, siempre maxeará al 90, personajes como Bennett por el ataque base, maxeará al 90, y esto, como digo, estará en otro vídeo, que por aquí en pantalla está, el vídeo antiguo de qué personaje maxeará al 90, pero creo que lo tendré que actualizar, porque me lo estáis pidiendo, y estoy intentando retrasar este vídeo, porque cuando se confirme, lo del nivel 100 en Natlan, pues subiré un vídeo, para que luego, en una semana después, deba volver a actualizar el mismo vídeo, entonces estoy esperando para solo hacer un vídeo. Y por último, después de todos estos factores que os he dicho, la última gestión en la resina, va en los artefactos, sabemos que los artefactos mini mini, que son un dolor de cabeza, que no se consiguen, que llevo farmeando cuatro años para el mismo personaje, y no consigo, y eso es verdad, es bastante tedioso, es bastante molesto, y junto con el banner, las protogemas, el gacha, los personajes, la segunda fuente principal, de, vamos a decir, gambling que tiene Genshin, es los artefactos, la gente, la segunda preocupación, después de los recursos principales, y su resina principalmente, se va en artefactos, y digo segunda preocupación, porque la primera, pues es el banner, entonces, los artefactos es la última prioridad, ¿por qué? porque toda la resina que gastas en artefactos, la estás perdiendo, de no subir otras armas, otros talentos, y otros personajes de nivel en el teatro, esto ya lo comenté antes de existir el teatro, para quien conoce el canal, siempre puse los artefactos en última prioridad, y en los artefactos hay que buscar, primero lo mínimo para que el personaje funcione, y luego ya te vas a que el personaje sea perfecto, son cosas muy distintas, el personaje a mínimos para que funcione, y el personaje perfecto, pues porque tienes afán de que esté perfecto, y perfeccionismo, coleccionismo, efecto Ikea, o simplemente quieres tener tus monas chinas, bien construidas, para que hagan un millón de daño, y aquí, por último, hay que tener en cuenta, que existe el ahorro de recursos, ahora sabiendo las puertas de Natlan, que puede venir un nuevo nivel 100, hay que recordar, que una vez yates sobre la resina, no hay que estamparla, porque literalmente, el concepto es estamparla, todo en artefactos, sino todo lo contrario, la resina, a veces, hay que hacerse un pequeño colchón, al menos, de libros de experiencia, porque luego vienen dos personajes nuevos, o te sale sin querer un cuatro estrellas, en el banner permanente, que no esperabas, y a veces pasamos de épocas, y lo digo yo como creador, que subo muchos personajes, pasamos de épocas, de sobrarnos más de mil libros, de experiencia, a épocas donde hay que subir dos personajes, recordar que el personaje medio, gasta como 400 libros, para el nivel 90, y subes dos personajes, tenías mil libros, pensando que te sobraban, y de repente tienes menos de 200, sale un tercer personaje que te gusta, pum, ya no tienes para subir, y tienes que estar haciendo resina en libros, hay que hacerse un mini colchón, al menos, de libros, y de mora, porque la mora, es otra cosa, que no os dais cuenta, y de repente, oh si, nada, tengo 10 millones, con esto, maxear un personaje triple corona, cuesta 7 millones, o sea, que de nuevo, si tenéis 30 millones, y da la época, que tenéis que subir justo dos personajes, y maxearlos, y luego un tercero, porque los banners no cuadraron, y en Atlan salen personajes muy bonitos, y etc, de repente, de 30 millones, pasáis a 2 millones, y no podéis subir nada más, y le ha pasado a mucha gente, así que, de materiales y todo lo demás, no hay que tener un colchón, lógicamente, pero de mora, y de libros, y más ahora, con el teatro imaginario, y más ahora, cuando venga el nivel 100, si viene, hace falta un pequeño colchón, de libros y de mora, dejadme en los comentarios, cuántos libros, y cuánta mora tenéis, para saber, y para ver, cuánta cantidad estadísticas, y para aprender de vosotros, los jugadores, y el público que ve el contenido de Genshin, y después, de ver esta guía, y aplicar estos consejos, vais a estar mucho más tranquilos, con los recursos, y recordar, igual que en los banners, es un muy buen consejo, si no estáis seguros, esquipear por defecto, para ahorrar, para asegurar el personaje, que si os haga ilusión, y no hacer todo por ansiedad, y luego no tener recursos, con los recursos, sucede exactamente igual, es mejor, no tener la ansiedad desmedida, de querer subir cualquier cosa, o por el teatro imaginario, querer hacer el modo difícil, por un deseo punto ocho más al mes, que nos sirve, y no merece la pena, sino que es mejor ahorrar por defecto, y tener un pequeño colchón de recursos, para luego ir cómodo, cuando realmente, te salga el personaje, o llegue el personaje, que buscas, que te gusta, que te encanta, que te enamora, que quieres llevarlo al cielo, una futura, arlequino, formato Natlan, Larcón, Tepiro, algún personaje, que pues digáis, este diseño me gustó, del trailer de Natlan, etcétera, y es mucho mejor ir, entre comillas, mínimamente sobre seguro, poquito más, este es el vídeo, de la gestión de resina, seguro que os va a gustar muchísimo, y va a llegar muy lejos, este vídeo, explotar el botón de like, gracias por todo el apoyo, gracias por los comentarios, en el vídeo del blog, que estará por aquí, es el blog del evento más grande, de lo más grande, de lo más grande, este que comentamos, fue increíble, gracias comunidad, y poquito más, cuidaos mucho, tened muy buen día, no seáis míniminis, y chaitos. Chau.